Señora, a decorar de Halloween, y ahorita andaba comprando todo lo que necesito para hacer unas coronas, porque esas carísimas de París, tan bien jodidoso ya, señora, 170 dólares al 50, no, señora, o le doy de tragar al muñeco, o compro comida en la casa, o compro la corona, entonces ahí estaba el muñeco acompañándome, tarán, a comprar todo lo que necesito, porque les voy a hacer un tutorial de lo que es una corona de otoño, la de Halloween, ya la terminé, pero ahorita voy a comprar todavía más listón, porque estaba media pedorrilla, la quería así, la quiero frondosa, la quiero que cuando pasen por mi casa digan, esa vieja le saca y Drácula y Frank Esteviven en su casa, quiero que se vea la corona fregona, entonces estuvimos viendo ahí todo lo que había en oferta, como les digo, esa mesh que ahorita les voy a enseñar, la deco mesh, que les voy a enseñar que está dentro del carrito, había una como tipo de Navidad rojo con blanco, y dije, vámonos, estaba el 70, mato víbora en viernes, todo lo de otoño al 50, mato víbora en viernes, y luego me dice el muñeco, vamos a comprar esa cubetita para poner dulce y dar a los niños, y yo, te los comes papacito, para cuando llega el primer chamaco ya te metiste todos los chocolates a la boca, no, este está cañón con los chocolates señora, yo creo que de ahí saca su dulce y hermoso color, pero bueno, ahora estaba escogiendo algunos listones, porque como le digo, la corona que hice de Halloween se me hacía media pedorrina, y le voy a todavía poner más señora, alegórica que se vea la chingada corona, me encontré esas deco mesh para hacerles el tutorial, como les digo, de la corona de otoño, estaban al 50, y dije, vámonos, matamos víbora en viernes, vamos a llevarnos todas, para que no falte, porque no les pasa señora, que compras dos, tres cositas, y tú juras que te va a alcanzar, y luego no te alcanza, y no vuelves a encontrar esa deco mesh, entonces vámonos, me llevo también esas, estaba yo y dije, ah, pues una vez un tapete para la entrada de la casa, ese me gustaba, the witch is in, la bruja está adentro, vámonos, para que me tengan miedo todos, para que no se metan a mi casa, ya se metieron una vez a robar, entonces según yo con eso no se meten, pero no le gustó al muñeco, dijo, no, el de arriba, el de turn back now, que es, sálgase de aquí o no, o qué, váyase de aquí, mire señora, yo no soy políglota, yo ahí medio le intelijo a mi inglés lechuguero, entonces ahí dice turn back now, que es como, regrese, se vaya, no se meta a mi casa, pero bueno señora, vamos a empezar a apagar todo ese desmadre, porque señora, este video va a tener una continuación, como le digo, del tutorial, ¿por qué quiero hacerles el tutorial de la corona de otoño?, porque hay muchas chicas que me dicen, regia, no puedo salir de mi casa a trabajar, es que no me dejan, ¿cuál no me dejan señora?, por favor, empodérense chingonas del once, pueden hacer ese tipo de coronas en su casa, y las pueden vender, y están súper bonitas, mire, yo no les enseño pedorretas, ¿cómo les digo?, en este video no es el tutorial, pero les voy a enseñar cómo me quedó más o menos, más o menos la de Halloween, para que se dé una idea, y me vuelva a buscar para ver cómo quedó la corona de otoño y la de Navidad, entonces, vámonos, ya vengo toda lista para llegar a la casa, y empezar a medio, medio decorar de Halloween, oiga, esos pants que traigo, ya parece que traigo pañal, pero mire señora, me vale, ay, según yo me quería subir al carrito para darle para adelante, y no, no tenía el palo ahí, no, no, mire señora, yo estaba con mis pants, yo creo que ya los voy a jubilar, pero no, para el mandado están bien, están medio pedorrillos, es que ellas son tres puestas, eran de mis dos hijas, y luego los iban a regalar, y dije, no, todavía sirven, oiga, uno que así es, mire, quiste que traía un desmadre ahí, pero, señora, vean nada más cómo me quedó, ¿a poco no está chingona del once?, y todavía le voy a poner más listón, como le digo, para que se vea alegórica la corona de Halloween, ya le puse su tapetito, empecé, ah, y también compré ese gatito, todo estaba rebajado, eso que ven ahí, los fantasmas y las calacas, las compré hace, uy, muchos años, en mega, 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 mega oferta, me tuve que esperar un año, ¿verdad?, pero las puse, y ahí más o menos va quedando, va agarrando forma de Halloween, y chicas, esperen el tutorial, porque va a estar divino, y como les digo, es un emprendimiento, las pueden vender, y se hacen de algún dinerito, chicas, un beso. ¡Gracias!